Esta noche yo quiero tomar Porque no tengo quien me lo prohíba Por eso quiero tomar y tomar Hasta acabar con esta maravilla Todos me dicen que así es que tomando Es que yo puedo seguir esta vida Y yo les digo a todos mis amigos Que si yo sigo me mata la bebida Pero no importa yo seguiré tomando Porque te has ido todita mi vida Y si se ha ido la que estaba amando Fue que me mate de lleno la bebida Esta noche yo quiero tomar Porque no tengo quien me lo prohíba Por eso quiero tomar y tomar Hasta acabar con esta maravilla Todos me dicen que así es que tomando Es que yo puedo seguir esta vida Y yo les digo a todos mis amigos Que si yo sigo me mata la bebida Pero no importa yo seguiré tomando Porque te has ido todita mi vida Y si se ha ido la que estaba amando Pues que me mate de lleno la bebida